Música Hola amigos de locos por el canal Les voy a presentar este set de dos vías para Open Show Es de la marca mexicana Crack Audio Es una marca muy muy económica Marca mexicana Y este set es uno de los más vendidos que tiene esta marca Ya tiene bastantes años que lo está comercializando Y miren que bonito se ve aquí el trabajo que le hicieron en la sombrerera Es de un Volkswagen Golf Y está luciendo este set Ahorita vamos a buscar al propietario A ver si lo prende un poquito el sistema de car audio Para que se den una idea de como se escucha Ahorita se ve muy bien La instalación luce bastante Este set anda alrededor de los 1500 pesos Como pueden ver es un precio muy muy accesible Y ya saben que el desempeño va a depender mucho de la instalación En este caso aquí lo están combinando con unos amplificadores Y un subwoofer de la marca también mexicana Carbon Audio Pero lo que les queremos presentar en esta ocasión era este set Es de los más conocidos Cuenta ahí con sus crossovers Los medios son de 6.5 pulgadas Los tweeters tipo bala Y aquí están sus crossovers Para dividir las frecuencias que van a reproducir Cada una de las bocinas Ya sean los medios o tweeters Y vamos a ver ahorita si Encontramos al propietario para que lo prenda Se den una idea de como se escucha Este set de medios de la marca mexicana Crack Audio Champagne, fútbol y ropa Y la barata de radio me doy fiel Vamos a bailar Y vamos a ver Es para y vender Que la vida es un lado Y aquí no se ronda Como bella y no vuelvo pa' mi cama Mueve el culo como baila en el brazo Aquí en mi pista ni saben como me brumo Baby barrilla pa' mi bella Pásala bien Vamos a rumbear Vamos a ver Hoy les traemos un fabuloso set De Open Show Un nuevo sistema Que es del modelo KTM 620 Es un muy bonito set Que hoy en día es lo que se está manejando En el CAR Audio Nacional Comenzamos por abrir nuestro nuevo sistema KTM 620 Ok, como podemos ver Encontramos el manual de especificaciones Con datos técnicos Y nuestra póliza de garantía Como una muy buena marca Crack Nos ofrece un año de garantía Vamos a ver Vean que buena presentación amigos Se trata de un set Open Show Con una medida de 6 y media pulgadas Como buen set de Open Show Tenemos un cono rígido Para un manejo de potencia bastante alto Aquí encontramos los orificios Para su fijación En la puerta En un cajón O en un panel Encontramos un centro tipo bala Para una mejor dispersión de las ondas Un muy buen imán De un buen peso Tenemos una poca profundidad Esto nos va a ayudar bastante Para el montaje en las puertas O en un cajón Para que no sea tan grande O en un panel En la sombrera Aquí encontramos las terminales Algo que les quiero comentar De este componente Nos presenta Que es una impedancia De 6 ohms Esto quiere decir Que es mayor resistencia Pero va a manejar Más potencia En todo el concepto Del componente Pasamos al Twitter Tipo bala Con un muy bonito Acabado cromado Tiene una abertura De más o menos 3 pulgadas Lo que es fácil De instalar En la puerta En un panel En un cajón Junto con el medio Y vean ustedes Igual que el medio Tiene sus terminales Positivo y negativo Siempre cuidando La polaridad Un muy buen imán Este Twitter Presenta una impedancia De 4 ohms Y sobre todo Vean Un muy bonito acabado Lo que hace Que nuestro set De Open Show También luzca Ahora pasamos Al crossover Se trata de un crossover Pasivo Con muy buena estética Cuenta con sus entradas Marcando la polaridad Las salidas Del medio Y del Twitter Aquí podemos ver De lado Como se ven Las bobinas Los transistores Y las resistencias Ayudando a que este set También tenga Un muy buen manejo De potencia Y obviamente Su sonido Sea mejor Que solamente Utilizar un filtro De paso Este sistema De Open Show Modelo KTM 620 La verdad es que Lo veo bastante completo Requiere una potencia Nominal De 200 watts RMS Y maneja Una impedancia Total De 6 ohms Recuerden Este set Es el modelo KTM 620 De la marca Mexicana Crack Audio Un set De Open Show Con muy buen manejo De potencia Buen acabado Y sobre todo Un buen sonido De 9 o'clock De 9 o'clock